Juan Pereira es director general de UTU. UTU en las últimas horas presentó una enorme cantidad de opciones educativas. ¿Cómo le va, Pereira? Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias por estos minutitos que nos va a regalar. ¿600 opciones diferentes puede ser? Sí, 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 aproximadamente estamos en ese número, digamos, en todos nuestros niveles. Es una oferta muy importante. Bien, ¿y cuál de todas esas que ustedes presentan entiende que va a tener más aceptación entrelagurizada? Bueno, en este momento, por ejemplo, lo que tenemos mayor aceptación es el área de deportes, el área de administración, el área de mecánica industrial, las carreras terciarias, por ejemplo, la parte audiovisual, la parte de técnico-prevencionista, son las que tenemos mayor cantidad de solicitudes y en la parte de informática. Ahora, de las nuevas que tenemos nosotros ahora, generalmente no son unas ofertas muy masificables. Por ejemplo, ayer acabamos de lanzar una tecnicatura en ciberseguridad, que es muy importante para el país, pero lógicamente no es masiva. Toda la parte de movilidad eléctrica, que también es muy importante. La parte de producción equina, por ejemplo, en el norte del país, parte de turismo. Pero, digamos, estamos lanzando muchas ofertas nuevas y otra que las hemos reestructurado, ayornado, y las adaptamos al mundo del trabajo, que es lo que realmente se necesita. Ya Tomás le va a hacer una pregunta, Pereira, pero ¿cuáles son las nuevas, o cuántas son las nuevas, nuevas, nuevas? Y para el año que viene, aproximadamente, debemos estar en 10 ofertas nuevas en todos los ámbitos. Bien, Tomás. Pereira, un gusto saludarlo y quiero decirle primero que hay que felicitar a la UTU la labor que está desarrollando. Hoy el futuro del país, lo sabemos todos, es la educación. Hay una cantidad de jóvenes que precisan tener carreras cortas, como las que hacen ustedes, que no llegan a la Universidad de la República. Ustedes están en todo el país, acompañando el sector agropecuario, acompañando el sector industrial, acompañando el sector lechero. Y, bueno, me quedé muy gratamente sorprendido hoy cuando anunciaron una tecnicatura en ciberseguridad. Eso muestra que estamos ayornándonos, que estamos yendo por el camino. Usted sabe que hay una demanda muy grande para los temas tecnológicos si no hay uruguayos preparados para eso. Yo espero que los jóvenes estén informados de que exista todo esto, que llegue a todo eso. ¿Cuántos alumnos tiene hoy la UTU? Bueno, la inscripción nuestra es en 100.000 y poquitos alumnos. Ese es el total de nuestra matrícula. Es una cantidad muy importante de estudiantes que nosotros tenemos, diseminados por todo el país en 300 dependencias que tiene U. Como usted decía, realmente nosotros estamos apostando al país productivo y estamos trabajando, reformando lo que ya venía, esas carreras tradicionales, pero a su vez también abiertos al mercado en convenios con todos los sectores que nos plantean las necesidades y a partir de ahí es que vamos generando oferta educativa. Por ejemplo, ayer también ya acordamos con el Instituto Nacional de Meteorología cursos en esa área que van a ser tecnicaturas, van a ser analistas de alto nivel en la parte meteorológica, que eso solo lo está trabajando algo la UBLA. O sea, lo pongo como ejemplo para que ustedes entiendan por dónde vamos caminando. Pero también dentro de los cursos nuevos tenemos una resulta importante, por ejemplo, en el área turismo. Nosotros nos vamos a hacer cargo a partir del 1 de marzo de las termas de Guavillú, de las 50 cabañas y el restaurante allí para hacerlo funcionar como, digamos así, hotel-escuela, así como funciona el restaurante que tenemos en Parados en Punta del Este, que funciona como escuela de alta gastronomía. O sea que todas esas son cosas nuevas que nosotros estamos apuntando, lo que llamamos la educación dual, o sea, educación en el lugar de trabajo. Fíjese, Pereira, que ustedes están haciendo la transformación y la reforma educativa en silencio, pero con hechos concretos. Así que lo único que me toca decirles, éxitos, por ahí va el futuro de la juventud y por ahí va el futuro del país. Muchas gracias por lo que usted ha dicho, pero nosotros estamos inmersos también en la transformación curricular que está realizando ANEP. ANEP ya hemos realizado esa transformación en educación básica integral, el EBI, en el cual la UTU, por supuesto, está presente, con el tercer ciclo tecnológico en varias modalidades y en 15 o 17 orientaciones diferentes. O sea que nosotros, por un lado, trabajamos directamente con ANEP, o sea, estamos en conjunto cuando tenemos ese tipo de curso. Pero a su vez, en las áreas específicas para el mundo del trabajo y en el sector terciario, toda esa transformación lo hace directamente UTU, como usted ha dicho, no sé si en silencio, pero trabajando fuertemente y realmente a veces nuestros técnicos están un poco sobrepasados. Porque también es importante decirlo cuando somos criticados. Toda esta transformación curricular, la que hemos hecho junto con ANEP, la que estamos haciendo nosotros, es hecho con técnicos propios, con técnicos de la propia institución. No hubo contratación de técnicos extranjeros, no hubo otro tipo. Son nuestros técnicos que están realizando esto y en el caso nuestro, en el mundo del trabajo, acompañados con el sector productivo, tanto público como privado. Estamos trabajando fuertemente en todas las áreas. Profesor, Nadia le quiere hacer una pregunta. Pereira, las carreras se empiezan a modificar a partir del bachillerato tecnológico. El FPS sigue existiendo de dos años. ¿Cómo va a ser la organización de estos nuevos cursos? Bueno, vamos a partir de la transformación curricular. El EBI, que es los chicos que salen de la escuela, entran a hacer el ciclo básico. Ahí tienen dos opciones, o lo pueden hacer en UTU, o lo pueden hacer en secundaria. En el caso de UTU es un ciclo. El tercer ciclo tecnológico con orientaciones, con talleres, que hay 17, 18 opciones diferentes. Y a su vez también tenemos modalidades, porque tenemos el taller, el ciclo básico tecnológico común, que es el tercer ciclo, que sería séptimo, octavo y noveno, común con toda esa parte de taller. Y después lo tenemos en régimen de alternancia, en las escuelas agrarias, que hace una semana en el centro educativo, y una semana en su lugar de donde viven, que es en el medio rural. Y también tenemos el ciclo básico extendido rural. Y a su vez también tenemos, para jóvenes y adultos, como usted mencionó, el FPV, formación profesional básica, el cual ya fue transformado y está funcionando este año, que duraba tres años, lo pasamos a dos, y cambió totalmente la forma de evaluación, siendo mucho más amigable, eliminamos los exámenes, es con periodos tutelados, con proyectos multidisciplinarios, con un apoyo a los estudiantes, porque quienes van al FPV realmente tienen muchas necesidades de ser apoyados, y en muchos casos, trabajamos casi, casi, uno a uno con ellos. Daniela, en lo que respecta después al sector de educación media superior, eso se va a empezar a transformar el año que viene, el bachillato tecnológico, pero nosotros ya este año, hicimos la transformación de cuatro bachillatos técnicos profesional, en el área de la construcción, en el área de automotriz y movilidad eléctrica, en el área de gastronomía, en el área de estética, esos van a ser lanzados ya nuevos el año que viene, son bachilleratos técnicos profesionales destinados al mundo del trabajo. Y después tenemos todo el sector terciario, que hemos trabajado en muchas de las carreras que tenemos, algunas de ellas en conjunto con el del área UTEC, y otras solas que también se está transformando, y ahí tenemos una oferta muy importante, y como le decía, nueva, en lo que son las tecnicatorias hacia cursos de alto nivel. Y en el bachillerato, por ejemplo, una gran transformación que hicimos en conjunto con la CUTI, fue el lanzar ya este año el bachillerato tecnológico en informática bilingüe, que ha sido algo muy bueno y muy requerido. Bien, Daniela. Director, quería comentar que la UTU ha tenido desafíos históricos en tratar de vincular la enseñanza técnica con el desarrollo productivo del país, ¿no? De alguna manera, el ámbito productivo y la currícula ha sido un desafío histórico desde Figari en adelante. En este sentido, los cambios de la currícula específicamente transversal han incluido los talleres de la asignatura de educación sexual para todos. ¿Tiene personal calificado? ¿Hay, con la necesidad que esto implica para los jóvenes, para el desarrollo futuro del país, para el trabajar en derechos humanos, para la tolerancia, ¿hay personal calificado para esto? ¿Cuántas horas se van a dar y cuál es la perspectiva, cuál es la ilusión, la meta que tiene la UTU en este sentido? Bueno, nosotros habíamos propuesto en un primer momento el transformar la asignatura que se daba así fríamente de educación sexual, transformarla en un taller que se denominaba, o lo habíamos pensado, educación para la salud. O sea, queríamos incluir toda la parte del tema sexual, pero también drogadicción, buena alimentación, costumbres saludables y todo lo más. Bueno, eso se había propuesto y después, bueno, hubo planteamientos de organismos internacionales y demás, en el cual se planteó que era necesario, de repente, que fuera, iban a ser talleres optativos, que fuera obligatorio. Bueno, en el seno ecodicense decidió de que en séptimo y octavo de educación básica existieran dos horas obligatorias de taller, el cual se va a denominar educación en salud, o educación para la salud, incluyendo la participación sexual. Estamos diseñando ese taller y, bueno, si no tenemos docentes calificados, vamos a tener que capacitarlos. Pero pienso que sí, que dentro de la propia gama de docentes que hay en nuestra institución, hay. Pero si no, los capacitaré. Profesor, dígame algo, cuénteme algo de esta tecnicatura de ciberseguridad o en ciberseguridad. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Quiénes la pueden hacer? ¿Con ese título qué se sabe o qué se aprendió o para qué sirve? Bueno, empiezo con lo siguiente. Creo que todos quienes leemos noticias, ha sido estos últimos tiempos, el tema de los hackers, el tema de los vaciamientos de cuentas, ha sido algo que todos lo hemos visto. Bueno, por eso el gobierno nacional, a través de AGESIC, entendió de que había que empezar a capacitar técnicos para que tuvieran las competencias de poder trabajar en este tema de la seguridad, de la ciberseguridad. Bueno, ¿cómo arrancó? AGESIC se conectó con la UDELAR, contrató a la UDELAR para que diseñara una tecnicatura. Esa tecnicatura fue diseñada y nosotros en contacto con AGESIC acordamos que dentro de la educación pública quien la desarrollara fuera UDELAR, o sea que nosotros la vamos a desarrollar. Es un curso post-bachillerato al cual van a poder entrar aquellos que tengan conocimientos de informática, por ejemplo, pueden entrar los que ya hicieron el tecnólogo de informática, los de bachillerato de informática, inclusive pueden entrar estudiantes de la Facultad de Ingeniería y este curso va a durar tres años. Va a tener un primer año que va a ser capacitación en informática muy fuerte y después segundo año ya va a atacar todo el tema de ciberseguridad y tercer año también. No me acuerdo exacto el título, sé que a nivel de segundo año sale con un título de técnico en ciberseguridad y tercero creo que sale analista en ciberseguridad, pero es un curso muy potente pero también a su vez muy necesario para nuestro país porque hay muy pocos técnicos en esa área y para nosotros UDELAR es un orgullo y a su vez un gran desafío poder trabajar en este curso. Y esas personas que salgan con ese título, ¿qué podrán? ¿Colaborar con la policía? Estoy pensando en la práctica, ¿no? Si yo salgo con el título de técnico en ciberseguridad, ¿qué hago? ¿Pongo un cartel en mi casa que diga acá técnico en ciberseguridad? ¿Y qué? No sé. Mire, le voy a decir algo. No van a necesitar poner un cartel. Lo van a estar esperando en la puerta del Instituto de Alta Especialización para tomarlo en cuanto usted salga. Bien. Por ejemplo, vamos a poner el Banco X tiene software y lo demás. Necesita quien proteja eso porque esto viene a ser como un guardia de seguridad para los software. Eso quería saber. Lo llevé a algo muy terrenal. Yo sé que me van a ganar. Pero se trata de eso. Claro, la gente de la UDELAR me va a querer matar. No, no. Es así, viene a ser ese tipo. Entonces, pero realmente con la necesidad que tiene en este momento, ayer en la presentación se habló que se necesitan 700 técnicos ya en este tema. Así que, ¿qué cartel vamos a poner? ¿Hay límite de edad, profesor? ¿Me puedo presentar? Pero, por supuesto. Aparte, usted me gusta muy joven. ¿Con qué orientación...? Yo no puedo presentar que ya estoy amortizado y depreciado, pero... Le preguntaba, ¿con qué orientación se puede acceder a esta carrera? ¿Con científicos? ¿Los chiquilines que vienen de Haciendo UDU ya pueden acceder directamente? Sí, los chicos que terminan. En primer lugar, tienen que tener bachillato terminado. Eso es así. Y después, por ejemplo, nuestros alumnos del bachillerato tecnológico en informática pueden entrar directos. Los alumnos que están haciendo el tecnólogo o salen del tecnólogo también lo pueden hacer, que es un nivel muy alto. El tecnólogo, estudiantes de la Facultad de Ingeniería lo pueden hacer. Porque no se olviden que esto vendría a ser como una especialización. Hoy, en esos cursos, no se da o se da algo muy por arriba. Acá van a salir especialistas en ese tema. Profesor, ahora algunos temas informativos, más que nada. Cuando yo iba al liceo, de un 100%, del 80% estudiaba en el liceo y el 20% en UDU. ¿Cómo es hoy ese guarismo? Yo creo que se ha emparejado, pero no tengo los datos. Y por eso le pregunto, ¿cuántos alumnos tiene hoy la UDU? Bueno, como yo comentaba, tenemos 100.000 y algo de alumnos. Ahora, hay que ver un poco los niveles. En el nivel de educación media básica, educación media superior, por supuesto, secundaria tiene más alumnos que UDU. Tal vez porque eligen, pero también UDU tiene un problema que es el siguiente. Por favor, no lo tomen como posicionativo o con nada. Para ir a un bachillerato, para ir tal vez usted con un salón de clase, un laboratorio, ya puede hacerlo. Yo quiero hacer un bachillerato tecnológico en mecánica automotriz, por ejemplo. Necesito montar un taller. Claro. Necesito docentes. Claro. Usted quiere hacer un bachillerato, por ejemplo, como en hotelería, para hacer la práctica. Necesita dónde ir. Entonces, claro, nosotros tenemos un límite a veces muy importante que es los equipamientos necesarios. A veces son equipamientos muy caros. Imagínense, por ejemplo, nosotros ahora tuvimos que comprar un simulador para los cursos de marítima y están arriba de 50.000 dólares un simulador. Entonces, lo podemos tener solo en la escuela marítima. Si lo quieren hacer en otro lado, no lo podemos hacer. Ahora, movilidad eléctrica, por ejemplo. Los simuladores que estamos comprando para movilidad eléctrica, para el Instituto de Alta Especialización en las Piedras, andan alrededor de los 300.000 dólares. Ya se hizo la licitación, ya se va a comprar un auto eléctrico más o menos alrededor de 20 y pico, 30.000 dólares. O sea que no lo podemos diseminar. Entonces, por eso muchas veces, U2 no puede cubrir con toda la demanda por ese tema. Claro. Y además, y esto es una pregunta, ¿cómo está el tema con respecto a Montevideo y el interior del país? Bueno, hay áreas que Montevideo, digamos, tiene su ventaja. ¿Qué es lo que estamos tratando? Esta administración está tratando de descentralizar. Por ejemplo, como le decía, Paysandu, todo el norte. Vamos a instalar un centro educativo de alto nivel para toda la parte de turismo, gastronomía, empresas de turismo. Y la parte de administración, que tal vez Montevideo y por acá no lo tenemos. La parte de movilidad eléctrica la instalamos en Las Piedras, en Canelones, que acá en Montevideo, por ejemplo, lo tenemos. Estamos tratando de descentralizar. Con la facultad de veterinaria diseñamos un curso en conjunto que es producción equina, que está en el norte del país. Acá no lo tenemos. O sea que estamos abriendo el abanico. Vamos a tener un centro educativo muy potente en Colonia, todo en el área de logística, que hoy tenemos acá en el cerro y en algún otro lugar, pero estamos abriendo. Ahora es cierto, tenemos problemas en parte del país porque no tenemos docentes, no tenemos equipamiento. Pero estamos solucionando mucho con algo que nos dejó la pandemia que es lo que aprendimos a trabajar un poco en cursos online o a distancia. Claro. No llama la atención, profesor, no debiera llamar la atención, pero por ahí hay gente que le llama, que a pesar de lo que se dice de lo mal que está en la educación uruguaya, hay chicos que van a competir con otros chicos de otros lugares, sobre todo del continente, y son premiados. ANEP acaba de premiar a más de 200 gurises por distintas cosas, pero se me ocurre que algunas de ellas, por haber leído así por arriba, tienen que ver con Utu. Sí, nosotros tenemos mucha cantidad de chicos que han sido premiados en todas partes, en olimpiadas, en club de ciencias, por ejemplo, en toda la parte de ahorro energético. Y bueno, esos son grupos específicos que se trabaja, a veces se puede. Ahora, eso nos quita, y yo soy muy honesto, la educación no está bien, por algo estamos haciendo una transformación curricular, por eso nos metimos en este baile, no estamos bailando porque sí, esto es necesario, usted mira los números y usted ve, solo el 40% de los alumnos de educación media superior regresan, hay un 60% que no. Ese valor está a nivel de los peores países latinoamericanos, si usted ve las capacidades de los chicos en matemáticas, en idioma español y todo lo demás, evidentemente no estamos bien, no podemos. Entonces, por eso, ¿en qué estamos trabajando? En transformar la educación de manera a poder cambiar esto. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener lo mismo. Más bien, más bien. Eso es un principio general de la vida. Pero está en la etapa del libro que a veces yo discuto con, de repente, una parte de uruguayos que dice, no, eso que usted está planteando, no, bueno, puede ser, no lo queremos, ponemos palo en la rueda, todo lo demás. Bueno, mi amigo, ¿pero dónde está tu propuesta? Dame tu propuesta y la analizamos. Pero sí, yo hago una propuesta, no te sirve. Tampoco me das una, queremos seguir como estamos. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir sacando los mismos resultados. Por eso es que estamos metidos en la transformación curricular, porque nos comprometimos a hacerlo. Y a su vez, lo más importante es que entendemos que tenemos que hacerla, porque tenemos que levantar el nivel educativo que tiene nuestro país. Hay que levantarlo. Ahora, estos otros hechos, lógicamente, cuando usted tiene una materia prima, como es el uruguayo, con alto nivel de capacidad, con, yo qué sé, una genética muy importante para tomar sus conocimientos. Lógicamente, atendemos eso un poco personalizado y nos destacamos. Esa es la realidad, pero no es lo general. No podemos basarnos solo en eso. Pero también eso nos demuestra que cuando nos preocupamos por los alumnos, cuando hacemos lo que debemos hacer, obtenemos resultados. Y quiere decir que, evidentemente, no se estaba haciendo lo que se debe hacer. Nadia. Director, ¿cuáles son los periodos de inscripción para estas nuevas carreras? Bueno, en general, para todos los periodos de inscripción tenemos en diciembre y en febrero. Yo lo que le pediría, porque así la fecha exacta no recuerdo, empezaron ahora el 12, una parte, porque depende, si es educación básica, educación superior o es terciaria. Que entre en la página web de YouTube, que está toda la información, www.edu.edu.u. Ahí tienen toda, toda la información. A su vez, también, ahí pueden entrar, tienen dividida toda nuestra oferta educativa en ocho sectores productivos, y a su vez hay un mapa en que ahí entra y le contesta dos preguntas. Una de ellas, yo, por ejemplo, vivo en Florida. ¿Qué puedo estudiar en Florida? Ahí se lo va a decir, entra. O a su vez, usted dice, bueno, yo quiero estudiar la parte de aeronáutica. Y bueno, toco aeronáutica y si me muestran todo el país, ¿dónde puedo ir a estudiar aeronáutica? O sea que dentro de nuestra página tienen toda la información. Y ahí están los periodos de inscripción. Muy bien, profesor, gracias por estos minutos que nos ha dado, ¿eh? Muy amable. Bueno, no, gracias a ustedes. Espero haber sido claro y haber contestado lo que ustedes querían. Que tengan buena jornada. Bien, yo, si tuviéramos que ponerle una nota, Tomás, ¿qué nota le ponemos? El profesor se lleva un 10. ¡Ah! ¿Qué te regala las notas? Yo le iba a pedir recuperación. Ya que bajaron las calificaciones ahora. Y ahora hay conceptos, ahora hay conceptos. Una pregunta, ¿un 10 en 10 o un 10 en 100? ¡Ah! Bueno, lo decidimos acá, que no nos vamos a poner de acuerdo y le avisamos. Abrazo grande. Buena jornada. Abrazo grande.